En un rato de ilusión, irás a soñar. Bonito, ¿eh? Yo sé que estoy sentando. Pero les diré por qué cambié de opinión. Noche hace... Perdón. Esperen, noche. Como diamantes brillaban las estrellas sobre los viejos tejuelas, no se veía un alma. Única señal de vida a una luz. Y miré. Daba lástima ver... Inspeccioné. Como no había nadie, más extraordinario. Relojes fantásticos nunca he visto. Algo llamó mi atención. Un títere. Simpático. ¡Ding, ding! ¿Arriba? Un poquito de pintura y está listo. Perdóname. Muy bien. Muy bien. Adelante. Te vas a llamar... Pinocho. Bien, bien. Dejaremos gel de sida. ¿No te gusta? Música, maestro. ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! Paren de una vez la máquina. Cabecita de madera, ven. De madera son también tus pies. No te importe que... Creo... Este es Pinocho. ¡Opa! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Qué linda criatura! Este Fígaro es muy celoso. Vamos, hay que dormir. Buenas noches, mi amiga Sirenita. ¡Ah! Mi princesita acuática. Esta seca es comodidad. ¡Ah! Parece que viviera. Hay que dormir. Me olvidé de abrir la ventana. Azul. Estrellita la prim... Que la estrella lo haga. Hermosa idea. Pero nada práctica. ¡Azul! 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 Demasiado. ¡Azul! 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 Bien, Chepetto. O de Pino, despierta. A la vida de... Progreso. Sí, Pinocho. Te he dado la vida. ¿Por qué? ¿Por qué es tan útil? ¿De mí? Prueba que eres bueno, sincero, generoso. Bien y el mal. ¿Y cómo sabré? ¿Cómo sabrá? ¿Tu conciencia? Por eso el mundo anda tan mal. ¿Eres tú mi conciencia? ¿Quién? ¿Yo? Muy bien. ¿Cómo te llaman? La conciencia de Pinocho. Señor guardián del bien y del mal. ¡Fantástico! ¡Qué legal puede ser! ¿De oro, no? Tal vez. Y recuerda... ¡Adiós! Ahora tengo que aconsejarte como un padre. ¿Por qué? Tú. Lleno de tentaciones. ¿Tentaciones? Sí, tentaciones. De malas, cuando esas malas parecen buenas. O... Dice versa. Y cuando me necesites, ¿sabes? Sílbame. Así. Escucha. Dame un silbidito. Dame un silbidito. Y si... No basta soplar. Y al no poder silbar... Y siempre tu conciencia mandará... Si te estás portando bien... Y te tentará el mal... ¡Siempre tu conciencia mandará! ¡Cuidado, Pino! ¿Eh? ¿Eh? Pero... Puede saltar sobre nosotros. Hasta aquí. Me caí. Ah, te caí. ¡Fígaro! ¡Despiérteme! ¿Vamos? ¿Y algo? Una conciencia. ¿Conciencia? Y algún día, seré un niño de verdad. ¿Algo, Fígaro? ¡Sí, linda! ¡Dale ya, Pinocho! ¡Vamos al jardín, mi vida! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Laila! ¡Laila! ¡Oh! ¡Mira! ¡Laila! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está el agua? ¡Mira! Cierra los ojitos... ...y adormá... ...y Cleo... ...y... Sí, mañana tienes que ir a la escuela. ¿Por qué? Porque sí. ¡Oh, mira, papá, mira! ¿Qué? Sí, apurate. ¡Oh, oh, oh, espera! ¡Espera! ¿Eh? Ah, sí, sí, muy bien. Tú no puedes ir. ¡Gedeón, escuela! ¡Tan noble institución! ¿Qué sería de este...? Recuerda, Gedeón, cuando te puse hilos y te hice... Un niño de madera. ¿Quién diría? Un títere vivo sin hilos. Eso que ves puede valer millones. Y en las cartas... ...seremos muy ricos. ¿O acaso no son...? No sea rudo. Déjame a mí. ¡Oh! Estoy desolado. Por ven... Profesor. Observa. Un literato. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Os estoy hablando del teatro! Tu manzana. ¡Físico! ¡Oh! ¡Habéis nacido para ser actor! ¿No, Gedeón? E-I-N-O... Eh... Pinocho... ¡Ja, ja! Poder gozar, tener dinero para gastar... ¡Falará la doy! ¡Ni, lindo! ¡Un desfile! Mi golosina se dé. Comprate un gas. ¡Espera! ¡Denid! ¿Qué pasó? ¡Pepito! ¡No! Es mi conciencia. No, no, no. ¡Cálmate! ¡Pepito! ¡Voy a ser un artista! Un momento, no te apures. ¿Cuál? ¡Voy a ser un artista! ¡Sáqueme! ¡Voy a ser un artista! ¡Voy a ser un artista! Es lo que vas a decirle. No puedes ir al teatro. Se lo agradeces igual. Ahí vienen, Pino. Diles. ¡Yu-hu-hu! ¡Para la lina! ¿Eh? ¿El artista para mí? ¡Cállate! ¡Puede! ¿Soy yo? ¿Alguien no duda? ¿Por especial cortesía de la empresa? No hay más localidades. Les presento al único... Esperamos todos. ¡El grande y único Pino! ¡No! ¡No! ¿No haces caso a tu conciencia? ¡Eh! ¡No podías haberte caído la... ¡Eh! ¡Ni, nino, yo! ¡Ni, nino, yo! ¡Me se mueve! ¡Alá! ¡Nadie me maneja a mí! ¡Viva la nene! ¡Ni, nino, no! ¡No hay una como yo! ¡Oh! ¡Ahí! Si yo quiero a ti, ya, 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 si yo no, contigo. El volgafino yo, de la Rusia no... ¿Vos? A lo mejor me equivoqué. Creo que ya no le hago falta. ¿Y para qué puede haber sucedido? Y recuerden, nadie prueba un bocado. Y lo espero, sé pensar. Cuando hago un negocio, lo sé, aprovechar. ¿Les gusté? Mmm, doscientos. Eres sensacional. Sí, yo te empujaré ante el público. ¿Quién ha sido la donista Fadal que me ha metido este pedazo de plomo que yo le vi enseñar a ver que no me va a engañar a mí? ¡Casa a contarle a papá! ¿Acaso? Mañana me voy a volver. ¿Vas a volver mañana? Sí, esa será tu casa. ¿Dónde te encuentres? ¿Is? ¿Londres? ¿Monte Carlos? ¿Costan...? Un lindo negocio. Tú... ...producirás mucho dinero. Mina de oro de madera. ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pinto, ¿dónde estás? ¡Papinto! Y el mundo a sus pies. Por lo menos podré decir que lo conocí cuando no era nada. Pero me gustaría desearle suerte. ¡Pinocho! ¡Pinocho! ¿Qué es lo que te hizo? ¡Fue muy malo! ¡Dijo que... ...a sacarte de aquí ahora mismo! ¡Para mí! ¡Esto no te... ...está mozo! No hay más esperanza. Solo un milagro nos sacará de... ...a sacarte de... ...a sacarte de... ...a sacarte de... ...a sacarte de... ...cobre un poco. Linda conciencia y resultado. ¡Oh! ¡No te aflijas! ¡No es para tanto! ¡No, George! ¡Toda! ¡Buena! ¡Oh! ¡La estrella! ¡Es la señora! Pinocho, ¿por qué no fuiste a la escuela? ¡Con boca de lobo! No me digas, ¿y dónde estaba Don Grillo? ¡Ah! ¡Pude, porque me tiraron al fuego! ¡Ya dije! ¡Palabra por palabra! ¡No! Hasta verse como la nariz en tu cara. Tienes razón, di siempre la verdad. ¿Qué? Te perdono esta vez. ¿Más recuerdas? Por eso yo puedo brindar con champán. ¿Qué? No. 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 No, no. No. No hay peligro. Miren, tengo un co... Pagaré bien. Tengo mucho dinero. No, estuviste grande. Vamos corriendo. Te desafío. Tengo que ganarle a Pepito. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dice el gran ac... Voy a... Pobrecito. ¿Cómo estarán tus nervios? Eso es mío. Diga hipopótamo. ¡Lo hao! ¡Lo hao! ¡Manchas! ¡Ajá! ¿Y el corazón? ¡Informe! ¡Oh! No queda ninguna duda. ¡En la isla de los juegos! ¿De los juegos? ¡Sí! ¡Feliz tío! ¡Toma! ¡Gracias! Pero... ¡De turrón! ¡De chocolates hay un salón! ¡Y de juguetes hay un salón! ¡No! ¿De viaje otra vez? ¡Meno! ¡Si le juegas en el cárcel! ¡Puedes hacer lo que quieres! ¡Nadie te dice nada! ¡Pronto! ¡Santarse! ¡Todo gratis niño! ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Pas! ¡Romperle la nariz a alguno! ¿Por qué? ¡Y! ¡Hay que divertirse! ¡Bueno! ¡Pinacho! 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 ¡Esto te dice! ¡Pinacho! ¡Preparen las jaulas! ¡Más libertad se le está! ¡Pinacho! ¡Pinacho! Esto no me gusta nada. ¡Pinacho! ¿Y ya? Deben estar por ahí. ¿Y qué te importa? ¡La gran vida! ¡Eso! ¡Divertido, eh! ¡Mira dónde te encuentro! ¡Así nunca serás un niño, de verdad! ¡Suelte! ¡Bájame! ¡Qué traer aquí! ¡De la salud! ¡Mi conciencia! ¡Me dice! ¡Me decías a tu insecto! ¡A tu conciencia! ¡Si la tuvieras! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pincha para que aprendas! ¡No le hagas daño! ¡Es mi mejor amigo! ¡Te voy a... ¡Te voy a... ¡Pero Pepito! Dime con quién andas y te diré quién eres. ¡Baste bien el burro! ¡Se acabó! ¡Basta para mí! Polilla, di... Polilla. ¡Polilla! Todo esto. Me iré en el próximo barco. ¡Abre la puerta! ¡Abran! ¿Quierenme acá? No se duerma, que nos queda poco tiempo. Bien, señor. Adentro. Jantro. ¿Aún dices algo? Oh, sí, señor. ¿Se han divertido? Como si algo malo nos fuera a pasar. ¿De dónde saca eso? ¡Eh! ¿Te ríes como un burro? ¿Eh? ¿Qué? ¡Socorro! ¡Pinocho! ¡Ayúdame, Pinocho! ¡Sé bueno! ¡Chama! ¿Qué? ¿Qué pasó? Ojalá llegue el tiempo. ¡Pino, Pino! ¡Los niños! ¡Todos! ¡Se han vuelto burros! ¡Oh! ¡También tú! Pepito. ¡Pepito! ¡Tierra firme! ¡Vamos! ¡Señor Gepetto! ¡Aquí lo traigo! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Mira! ¡No está ahí! ¡Sí! ¡Puede haberle pasado algo malo! ¡No te flipas! ¡Oh! ¡Un mensaje! ¿Qué dice? ¡Ajá! ¡Una ballena! ¡Una ballena llamada Monstruo! ¡Ey! ¿Dónde vas? ¡Yo voy a buscarlo! ¡Pero Pinocho! ¡Está loco! ¡Es un monstruo! ¡Me lo han dicho! ¡Lo más grande de mí! ¡Aunque me tomen por carnada voy contigo! ¡Listo! ¡Va! ¡Abra un camino! ¡No! ¡Vengo que cargar lastre! ¡Váganse a un lado, nena! ¡No puse al revés! ¡Fría! ¡Papá! 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 ¡Eh! ¡Si es fuerte! ¡Este si eres! ¡Pichón! ¿Qué quieres? Si no le dicen nada, uno no puede... ¡Papá! ¿Qué tal? ¡Jejeje! 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 ¡Oh! ¡Señorita Perla! ¡Oh! ¡No te escapes! ¡Al lado, nené! ¡Oh! 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 ¡Me empuje! ¡Oh! ¡Oh! ¡Va despacio, señores! ¡Va despacio! ¡Romántico! ¡Somos, Pino! ¡Pregúntale! ¡Papá! ¡No podremos resistir mucho! ¡Morir de hambre! ¡Morir de hambre! ¡Un juicioso! ¡Qué hacerle, figaro! Cuando despierta... nos... nos... Atunes! ¡Espérate! ¡Espérate pierna! ¡Terminan! ¡Eh, papá! ¡Papá! ¡No tengo tiempo, Pinocho! ¡Oh! ¡Sí, Pinocho! ¡Hijito! ¡Oh, Cleo! ¡Tú también! ¡Sí! Todo... ¡No debiste venir! ¡Pero, papá! ¡Pero estoy tan contento de verte! ¿Eh? ¿Orejas? ¡Ah, eh! ¿Lo que te pasó? Este, yo... ¡Por favor, señorita ballena! ¡Ábrale! ¡Ey! ¡No molestes! Intenté... ...a construí una balsa... ...cuando come... ...y traga todo... ...para comer juntos otra vez... ¡Mucho fuego! ¡Y mucho humo! ¿Aquí nos sentaremos? ¡No hace falta! ¡Vamos a salir! ¡Sí! ¡Santo, papá! ¡Venga a bordo! ¡Nunca saldremos de aquí! ¡Estamos! ¡Ahh! ¡Alcamos! ¡Buena aMPätensas! ¡Buena a업! ¡Acassé! ¡Vuelve otra vez! ¡Sapure! ¡Quiere matarlo! ¡Vuelvemos! ¡Oh, papá! Pilo 8, hay que nadar. Pilo 8, hay que nadar. Sálvate, Pilo 8. Tan valiente. Prueba que eres bueno, sincero, generoso. Se lo estás. ¡Pero, papá! ¡Estoy vivo! ¿Ves? ¡Vivo! ¡Y eres un niño de verdad! ¡Maestro! ¡Mucha música! Bueno, me parece que me he quedado... ¿Quién es? ¿Eh? Este... yo... no... ...mío. ¡Azul! 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 ¡Viva! ¡Viva Ulora! ¡Viva Ulora! ¡Viva Ulora! ¡Viva el rey! En este acontecimiento, el buen rey Estefano y la reina dieron la bienvenida. Las marcas con ver sus reinos unidos algún día, ahora podían anunciar al fin a su futura esposa. La buena hada Flora, la buena hada Paula, es un encanto. Princesita. ¡Suscríbete al canal! Gentil princesita, mi don para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es maléfica ¿A qué ha venido esa aquí? Va a hablar hasta la gentuza ¿Realmente me sentía invitación? Es que no te queríamos aquí Que no me... No, ¿no os sentís ofendida, excelencia? Oíd bien todos vosotros Pero... Al cumplir los dieciséis... ¡Detened a esa hechicera! ¡Atrás, tontos! No desesperéis, majestades Primavera aún tiene un don Pero... Haz lo que puedas, querida Inténtalo Y no con la muerte Solo en profundo sueño La favor del primer beso de amor Estefano, temeroso no obstante por la vida de su hija Decretó de inmediato que el orden se cumplió Ven a tomar una buena taza de té, querida ¿Ten razón? ¿Ten razón? ¿A maléfica? Bueno, no ha de ser del todo mala ¿Para hacer el mal? Ven y traer felicidad y alegría Pues a mí eso me... ¡Ay! De veras ¿Cuál es, Flora? ¡Puya! La convertiré en flor ¿A maléfica? ¿A maléfica? Estaría completamente segura Sí, hasta que maléfica enviara una nevada Te equivocas, querida Maléfica no sabe nada del amor Está claro Como eso es de lo único que ella no entiende No pondrán Pero cuando les expliquemos que no hay otra alternativa ¿Explicar qué? Ni ellas Den la vuelta ¿Y cuidaremos del bebé? ¿Por qué no? ¡Oh! Me encantaría Sería delicioso ¿De veras crees que podremos? Si los humanos pueden, nosotras también ¿A debemos? Ajá Espera No, no sabemos hacerlo Nunca hemos hecho nada Yo cuidaré del bebé Dame esa vara, querida Vamos ahora En profunda pena Como su más preciado tesoro Desaparecía en las tiendas Pero a medida que se acercaba la fecha En que la princesa Porque todos sabían Que mientras en los dominios de Maléfica La montaña prohibida Es increíble Y es ¿Están seguros de que la han buscado en todas partes? ¡Cañas! Ah, sí, sí En los bosques En las montañas ¡Cunas! ¿Oíste eso, fiel a mí? ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! Tú eres mi única esperanza Ve Y en amplio Ve Y no me falles Ha sido en el misterio Mientras en la cabaña de leñador Las buenas hadas Lleviado a la niña Llamándola Rosa A la fresa Le prepararon algo muy especial Este me gusta mucho Escote Y se lo haremos en azul No, Rosa mejor Pero... Y creo que necesitará uno sola No, no, no Nosotras, sabes La verdad Queríamos que fueras a recoger algunas fresas ¿Más, más? Sí Y no te des pristoplar Claro que no Vamos Uy, qué sorpresa se va a llevar Princesa Yo voy por las varitas Sí, ve ¿Eh? ¿Las varitas? Erlo El pastel lo voy a hacer yo ¿Tú? Shhh Ese siempre ha sido alucinado Ah, eso es muy sencillo No hay más que guiarse por el libro Súbete aquí Harina Tres Dos Tres ¿Y para qué es esto? Pues debe llevar un agujero abajo, ¿verdad? Pero yo quería que fuera azul Hemos querida decidimos que sería color de... Tadadadadadada Dos huevos batidos con la... No puedo respirar No, una cucharadita No, una cucharadita ¡Oh, una cucharadita! Una cucharadita Que sí, no salía Sí, es cierto Y parece que fue ayer que la trajimos aquí Sí, era muy... Que ella mañana se convertirá en princesa Y no tendremos más a nuestra pec... Después de todo la hemos tenido durante 16 años 16, mar... Y no tendremos más a nuestra pecadores... ¡Buenos trapped! ¡Buenos hats! ¡Buenos! ¡Buenos hats! ¡Buenos! ¡Buenos hats! ¿Oíste eso, Sansón? Muy hermoso, ¿eh? Te daré una ración extra de avena Y de postre, zanahorias Quisiera Y hacer como las aves que cancha Su hermosa tonada Encuentre algún día Aló Y al fin se enamore ¡Uff! Las tías Nunca quieren que haga amistad con nadie Caminamos juntos y hablamos de Y entonces Desperdé de mis aves, es seguro que se realiza Y yo lo he visto en mis sueños tantos ¿Sabe, Sansón? Había... ¿Eh? ¡Dejen eso! ¡No! Sabe usted, se supone que no debo hablar con extraños Pero ya no es de esto La dulce ilusión Que yo soñé Pero sé que un sueño es difícil Si más Será la realidad Lo que yo am Mas yo tengo fin Que yo soñé ¿Un extraño? Ajá Pero no te acuerdas Ya no sabíamos Que yo soñé Que yo soñé Que yo soñé Que yo soñé Bueno, ¿Qué les parece? ¿Puedas? Ah, sí Ah, bueno Quedará más firme cuando lo... Oh, lo mejoré mucho Pero tal vez debiera ponerle unos vuelos bien riz Días Piensen en lo que dirá Rosa cuando llegue y se encuentre con estas basuras Aquí están Como nuevas Ten más cuidado, prima Hay que tapar todas las rendijas No podemos correr Vamos, cubeta, trapeador y escoba Límpienlo todo Y ahora un precioso Primavera Que sea rosa Azul Es rosa Ya vuelve Basta de bromitas Tía Flora Cielo Están Sorpresa Sorpresa Todo es tan maravilloso A ustedes también les va a encantar él Él Habíamos conocido ¿Cuándo, Rosabel? ¿Dónde? Una vez en un sueño ¡Ay, no! Eso es terrible ¿Por qué? Con el príncipe Felipe Pero eso es imposible ¿Cómo podría? Pero... Debo estar aquí Debo estar aquí Él va a venir esta noche ¿Le proveerlo? No 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 Aún Vente pavo Ah, vamos Ella no tardará en venir Perdón, Alberto Pero después de 16 años Esta noche No Eso es, Roberto Por el futuro Pues nuestros dos hijos Se van a casar Salud Y ahora Por el nuevo hogar ¿El nuevo hogar? Los chicos de Cecilido Salud Salud Queremos brindar Pues no es Sigue bebiendo Salud 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 ¿Los planos? ¿Queréis decir que ya habéis comenzado a construirlo? ¿Comenzado? ¡Terto! Aún no he visto a mi hija siquiera Y ya estás apartándola de mí Se la ¡Por la boda! Vamos, es razonable, Alberto Después de ¡Qué malo, mi Felipe! Nada, Alberto Yo solamente quise decir ¡Por vos, por abuelo! Eh, pues sois Un irrazonable ¡Qué avanzado! Eh, viejo panzón yo ¡En guardia, señor! Os prevengo, Alberto En verdad no tengo idea ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, lo más seguro es que se enamoren en los Piensen a hacer las cunas mañana Espléndido Tamaño regio de celul Pronto, muchacho ¡Pronto! Ahora ¿Qué es esa tontería de que te vio en un sueño? No, no fue un sueño Mi esposa Y no sé quién será Una campesina, supongo ¿Campesina? ¿Una ca... ¿Yo? ¿Verdad que es una broma? ¡Puro que no vas a hacerlo! ¡Eres un príncipe! ¡Y te vas a casar con una prín... Hoy en día, todavía el rey soy yo ¡Y te ordeno que uses la cabeza! ¡Y me casas! ¡Felipe! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! Echa el cerrojo, primavera Este es nuestro último regalo, querida niña, para ti De hecho Sufre por ese joven que conoció ¿Qué podemos hacer para ayudarle? ¿Por qué había de casarse a fuerza con ese prín? Podríamos ir a donde el rey Estefano y decirle del joven Es muy buena idea Ay, ¿por qué la dejaríamos sola? ¡Rosa! 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 ¡No lo haces nada! ¡Ha sido un... Ahí tenéis a vuestra preciosa princesa Estefano, hay algo muy importante Que debo consultarte ¿Eh? ¡Ciros! Pues enviad por él de inmediato ¡Shh! Reina Lo que ha pasado Lo que ha pasado Les romperá el corazón Y Vamos Que o lo que ha pasado Lo que ha pasado Pues enviad Lo que ha pasado Como me estaba diciendo Mi hijo Felipe se ha enamorado de una Un sueño Una vez en un Esa trampa la puse para un campesino y que no Tengo mis planes para mi huésped real Mi vida Pero ahí no, no podemos Música Ven Debemos ir al calabozo para alegrarlo un poco Música En la más alta torre Soñando con su único y verdadero amor Y es realmente de asombroso Y rojos labios cual carmín Ve, obstante le parecen un día Y ahora Las puertas del calo Que despierte de su sueño la joven que la adora Con el primer Que buen día Por primera vez en 16 años Y esta poderosa espada de la verdad Feliz de cuidado No Una sed Música 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 Ahora espada de la verdad Vuela veloz y segura Que el mal Música 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 Perdóname, Huberto Fue el vi Sí, eso ya lo sé No es nada nuevo Bien Música 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 Y, 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 Felipe Música 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 de la oscuridad yo te invoco ven a mí del más allá deseos sabio espejo consejero saber quién a la tierra no quiero ser revela me promete no contarlo bien Si, ma que estai Y ahí, mi fiel sir Si, si, ma que estai Pero para No llores Ve con ellos Adios Pero, pero quien La reina Pronto niña, corra Pero no saben lo que he sufrido Y todo por haber tenido Es la magia que el mundo hace gozar De hecho el corazón Y verás rebosante de jubo Ustedes me protegerán, ¿verdad? Pero tendré que ¿Ah, sí? ¿Quieres mostrarme dónde es? Oh, es un encanto Hola ¿Puedo entrar? Oh, un zapapico Y un cabrón Son huerfanitos Pobrecita ¿Te des todo a limpiar? ¿A sacudir las telarañas? Y yo una canción Y es un gozazo ¿Puño? Asim attendió ¿A sacudir las telarañas? Es fácil un diamante hallar Con pico y palo solo tienes que acabar En un cajabal Para aprender bien a escarbar ¡Muchos años! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Marchemos al lugar! ¡Oh, qué camita! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! Al ver estas camitas me ha dado sueño ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! Nos vamos a cenar ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! ¡Balba es el brillo! Hay que acatar, digo, digo, hay que buscir, digo, subir, digo, síganme Cuidado, amigos, rasquen bien por los buzones, digo, busquen por los r... Shhh, silencio Y todo lo han dejado en su lugar Esto es algo muy sucio No lo prueben, bobos, puede tener veneno Shhh, también Con eso basta Uno de nosotros tiene que ir y buscirlo, digo, ven Tó, 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 tómalas sin nervios ¡Fuerte! 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 ¿Qué pasa? Es... es una niña No lo sé, son malos Shhh, cállate la desp... ¡Ah! ¿Cómo estamos de qué? ¿Saben hablar? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¿Y tú? ¡Tú eres dormilor! ¡Qué lástima! Jajaja Oh, perdónenme Soy Blancanieve ¿Llancanieves? ¿La princesa? ¡Llancanieves! 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 ¿Lo ven? ¡Aquí hay gato encerrado! ¡Oh, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Hace poco! ¡Qué horror! ¡Cielos! ¿No vas a lavarte? ¿Qué te pasa? Pero si la princesa insiste Yo sí me sacrifico por ella Y todo duele mojarse La barba no encoge Hay que meterse de cabeza Te hace la espuma y sin aflicción Toman agua en sus manos Se da un re... Es en viejas locas de sociedad Con su... ¡Qué perfume! ¡No es el re... ¡No es el re... ¡Agua de cruzado! ¡Butrisa no nos voy a terminar! ¡No es... Y será un gran placer escucharlo también hacer ¡Ya ven al traje! Blancanieves, ella es toda belleza Blancanieves, el corazón de un jabalí me traes El corazón de un jabalí era polvo de momia para hacerme vieja Ahora, que mi panace No crees La muerte dormida ¡Yo soy un poco como héroes, el corazón de un jabalí me traes! ¡Helecate la muerte! ¡Helecate la muerte! ¡Repeaté la muerte! ¡Helecate la muerte! Dispandible ¡Bien! ¡Helecate la muerte! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieren que yo haga? Cuéntanos un cu... Me amaba solo a mí. ¿Era fuerte y apuesto? ¿Y ustedes dónde dormirán? Oh, a nosotros nos gusta dormir en la... Bueno, si ustedes insisten... Hasta mañana. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! El símbolo de lo que lleva dentro... La... Y cuando está roja y bella manzana... ¡Hay amor que olvidar nada! ¡Viva! ¡La enterrarán! jajajaja ¿eh? pues anda vive no te preocupes así lo haré adios caracol pero esa luca ay gruñón me quieres una tierna por diosera que se ha dado mi amor mi 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 No, no están, pero... ¿O se ven deliciosas? Sí, y espera, a que pruebes un... ¡No, esperen, déjala, váyanse ya! ¿No les da vergüenza tratar así a una... ¡Miren! ¿Qué les pasa, amigo? ¿Qué les pasa? ¡Somos tontocos! ¿Tiene magia? Sí, sí la puedo. Creo que Abra Cañévez la descubrió, la reina. ¡Es repentino! ¡Esperen! ¡Ah, lo imaginé, no me equivoqué! ¡Las viejas! ¡De prisa! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¿Qué esperas? ¡Guérdela! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Yo soy! ¡Va! ¡Alto! ¡Alto, tontocos! ¡Ah! Tu salida... La haré. ¡Aaah! ¡Ah! Confeccionaron un ataúd de cristal y de oro. La haré. Te ofrece. ¡Ah! 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 Y vivieron felices. ... ... C ... ... Gracias por ver el video.